¡Gatitos! Mi invitada especial vendrá pronto. Debería servir el relleno de duraznos o el de vainilla. ¿De quién creen que esté hablando la Abuela Pina? Yo comería los dos. No, tal vez ninguno de estos. ¡Jumby! Mi pequeña gatita va a amar los cupcakes. ¿Pequeña gatita? ¿Cupcakes? ¡Buffy Cats! ¡La Abuela Pina quiere adoptar a otro gato! Debemos asegurarnos de que no nos olviden. ¡Oh! No hay tiempo para acariciarlos. Mi pequeña estará aquí en cualquier momento. ¿Crosella? ¡Oh! Estos cupcakes son una pérdida de tiempo. Yo creo que son deliciosos. Cocinaré algo más para Isota. ¿Quién es Isota? ¡Hola, Abuela Pina! ¡Isota! ¡Estás aquí! ¿Un humano? Entonces la Abuela Pina hizo todo esto para un humano. ¡Sí, Lampo! Y ella la llamó Pequeña Gatita. ¡Oh! ¡Es tan linda! ¡Oh, Abuela! Gracias por invitarme. Va a ser un fin de semana especial. ¡Isota! ¡Estos son mis gatitos! ¡Oh! ¡Son muy lindos! ¡Hola, gatitos! ¡Ellos son Lampo, mi Lady, Meatball y la tierna Pina! Creo que no les agrado, Abuela. ¡Oh, no, Isota! ¡Son muy tímidos y muy flojos! ¡Ahora vamos a ver tu habitación! ¡Vamos, mi linda Sota! ¡Esto es peor que otro gato! ¡Sí, Lampo! ¡No podemos competir con un humano, especialmente una nieta! ¡Es como un huracán! ¡Un lindo huracán de cualquier modo!